Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Vlog de Amfer. El día de hoy nos encontramos en el Parque Zonal Wiracocha del distrito más grande del Perú, San Juan del Urigancho. El Parque Zonal de Wiracocha es un espacio urbano que se encuentra localizado en el distrito de San Juan del Urigancho. Amigos, si vienen en el metro, tienen que bajarse en la estación Los Jardines que se encuentra frente a Metro de la Hacienda. Amigos, están haciendo un pasacalle por el día de San Antonio de Padua, de Puno, con sus trajes típicos y bandas, los danzarines. El Parque Zonal de Wiracocha es amplio con instalaciones recreativas que incluyen una piscina y canchas de baloncesto y tenis. Aquí está el tarifario para el estacionamiento. Moto, la hora 3 soles, autos 6 soles, vehículos medianos, combis 6 soles y las cúster 8 soles por hora. Aquí al ingreso hay topiario en forma de corazón donde se pueden tomar fotos. Sobre todo lo hacen las parejas, los esposos, para tener un bonito recuerdo del Parque Zonal de Wiracocha. Es un excelente lugar para disfrutar buenos momentos con la familia. Se encuentra abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Les contamos que el ingreso ya no es por la puerta principal, ya que han instalado un centro de vacunación. Ahora están ingresando las personas y los vehículos por la parte lateral que se encuentra frente a Metro de la Hacienda. Los precios para poder ingresar a este parque están entre 3 a 4 soles, 3 soles de lunes a sábado y 4 soles domingos y feriados. A partir de los 5 años, hasta los 65 años. A partir de los 65 años, el ingreso es gratis mostrando el DNI. Aunque el parque no se encuentra habilitado al 100%, se sigue trabajando a la espera de poder ir reabriendo más zonas del parque para toda la familia. El parque tiene una extensión de 23.47 hectáreas, un amplio espacio en el cual se pueden encontrar atractivos como piscinas, circuitos de ciclismo, entre otros. Podemos observar que esta laguna artificial es extensa. Por aquí transitan los botes que realizan los paseos. Aquí disfrutas de un lugar tranquilo, donde podrás caminar, trotar y correr, manejar bicicleta en circuitos señalizados, podrás disfrutar de un picnic, vuelos de cometas, lectura y descanso en las áreas verdes. Aquí en el interior del parque zonal de Huiracocha encontramos también unos establos, donde hay algunas cabras, miren, de varios colores. Ahí están descansando, están comiendo. También algunos niños aprovechan para darles de comer. Ahí están. Aquí están las cabritas. Estos tienen sus cuernos grandes. Realmente se extensa esta laguna. Ahí está pasando el metro, el tren de Lima. Aquí al frente podemos observar la zona de parrilla. El costo del alquiler es de 15 soles. Amigos, aquí también hay una zona de parrillas, donde vienen las familias a preparar su rico almuerzo. Viene bastante gente. Se tiene que hacer un pago adicional para utilizar las parrillas. Están aquí las familias preparando su parrilla. Listo, el carbón. Muy bien. ¿Cuánto está, señorito, el alquiler de...? 15 soles. Nos indica que está a 15 soles el alquiler de la parrilla. Qué bonito, para almorzar en familia. Vemos también que hay mesas para que puedan almorzar. Aprovecho sobre todo los fines de semana, los días domingo, para venir en familia aquí al parque zonal de Huiracocha. Otro recurso del parque es la laguna, que es realmente extensa, donde podrás pasear en bote. Ahí estamos apreciando el paseo en bote. Para ello tienen que colocarse los salvavidas. Es extensa la laguna, por donde hacen el paseo. Este es un bote con motor. También apreciamos un grupo de gansos y patos que viven en este recinto. De igual modo, existen peces ornamentales. Nos alegra ver que también aquí hay un depósito para reciclar botellas de plástico. Recordemos que con el reciclaje ayudamos a mantener nuestro medio ambiente. Es importante reciclar botellas, cartones, papeles. Si encuentran un depósito, aprovechemos en reciclar las botellas que tenemos en casa. Y aquí en este parque zonal encontramos depósito para el reciclaje. El parque incorpora nuevos usos recreacionales. Las áreas deportivas, áreas de bosque, zona de camping, juego para niños, un circuito acuático, entre otros. Con sus respectivos servicios complementarios, como estacionamientos y explanada de ingreso. Aquí también encontramos una zona de juegos donde los niños se divierten y la pasan bonito. Hay subibajas, columpios, entre otros, donde los niños se divierten. Estos juegos son gratuitos. En este lugar también podrás apreciar las zonas de cactus y compartir las áreas verdes. Miren la cantidad de cactus que hay aquí también. Y son bien altos. Hemos visto en varios lugares del parque que hay cactus. Lo que caracteriza a este parque son las áreas verdes. Están bien cuidadas. Ya saben, si venimos al parque, hay que cuidar las áreas verdes. En nuestra visita, tampoco encontramos la minigranja que se ubicaba junto al lugar donde se pasea caballo. Esta es la zona donde hacen los paseos en caballo. Debido a su extenso tamaño, el parque cuenta con zonas disponibles para picnic y parrillas. Además de una serie de losas deportivas para la práctica de deportes como el volei, fútbol y básquet. Esta es la zona de losas deportivas, donde pueden venir también a recrearse, a pasar momentos especiales con sus amigos y también con los colegios. Vemos también que hay mesas donde puedes jugar ajedrez. Tiene sus respectivas banquitas. Algunas mesas están en buen estado, otras ya prácticamente han cumplido su ciclo. Pero qué bonito que también aquí fomenten este deporte ciencia como es el ajedrez. También en la parte de atrás podemos observar que alquilan las canchas con gras sintético. Este es el ingreso a la piscina. Nos indica que es la piscina más grande del Perú, pero por la vacunación está cerrado. Vemos que está enrejado, casi toda esta parte, por la vacunación. Según nos indican que durante el verano también ha estado cerrado, no ha funcionado la piscina. Pero les vamos a mostrar en imagen cómo es esta piscina de este parque zonal. Es una piscina bien grande y bonita. Esperamos que el próximo verano la habiliten para que la gente pueda concurrir a esta piscina que se encuentra aquí en el parque zonal de Huiracoche en San Juan de Lurigancho. Anteriormente brindaban el servicio de bicicletas, ya sea personal, parados o familiar. Además, el paseo en un trencito. Todo ello se ha suspendido por la pandemia y se ha decidido enrejar la zona sur del parque. Amigos, este es el punto desde donde parte el paseo en esta laguna, en bote. Al ingreso se encuentra la boletería donde uno tiene que pagar para que les den sus boletos y puedan ingresar para empezar su paseo. Nos indican que el paseo en bote está 5 soles. 5 soles por persona el paseo en bote. Paseo en caballo también está 5 soles. Debido a la implementación de un hospital temporal y un centro de vacunatorio del Ministerio de Salud en las instalaciones del parque, solo algunas zonas están permitidas para el uso recreativo del público en general. Aquí también encontramos una buena cantidad de patos que se encuentran en su pozo. Miren, en su pozo de agua. También es la atracción de los niños que vienen aquí al parque. Ahí están los patitos. Aquí la gente puede darles de comer a las cabras. Son las cabras alpinas, originarias de los Alpes, de orejas pequeñas, erectas y finas. Según nos indican, viven en zonas rocosas y montañosas. Estas cabras alpinas viven entre 15 y 18 años. Se alimentan de zanahoria, concentrado y heno de alfalfa. Amigos, espero que les haya gustado la visita al Parque Zonal de Huiracocha. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique nuestro próximo video. ¡Hasta la próxima!